Estas caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolía Tu novio nunca superó a la que tenía El tesoro, el motri, ya te lo ponía Por mi que soy otra y otra odía ¿Y qué por eso estás llamándome? Yo no sabía que era tú cambiarte el número Por eso fue que contesté No soy tu baño de las rimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebe, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tenemos un no-na-na-na Y te sientes mejor, na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tornamos un no-na-na Y te sientes mejor, na-na-na-na Burn it up, burn it up Tu despachillo que te pillé en el papá Y no me haces creer si aquí vas para casa Dejaste regular porque te chalo me laza Y aquí te tengo borracha y prendía Ese tabla no sabía lo que tenía Y te lo hacía pero nunca te vendía Yo no soy rico pero ya la garantía Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tornamos un no-na-na-na Y te sientes mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tornamos un no-na-na-na Y te sientes mejor, na-na-na-na No hace frío pero quiere que la rope Ella no es marca pero quiere que la tope Ella es pupe pero quiere tener bloque Que la huela con mi poppe Estoy pegado en tu mente como un flyer Vamos a ser honesto Siempre he puesto pa' ser directo Solo llama cuando salga del vlog Y con mi mago yo aparezco Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolía Tu novio nunca superó a la que tenía El teatro del motri yo te lo ponía Con mi crisis ultra y extra bodía Y que por eso estás llamándome Y no sabía que era tu que me trae el número Pero por eso fue que contesté No soy tu paño, te latimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebe por última vez Yo te lo hago mejor, na, na, na Mejor que tres cabrón, na, na Y выход tú, na, na, na Y se siente mejor, na, na Y yo te lo hago mejor, na, na Mejor que tres cabrón, na, na, na Te dejamos un bro, na, na, na Y se siente mejor, na, na, na Uh yeah, hey Gracias.